¡Ah! ¡Velicioso! ¿Sí? ¿Qué estás comiendo, Haciel, Lini? ¡Cuándo no sé dónde ir! ¡Muy bien! ¡Aliéndome! A nadie más iré, si solo tú tienes la respuesta Señor, mi aferro a ti, no me soltará Vamos, monte de pie, que no es fácil, lo sé Sé que has pensado rendirte, yo una vez también lo pensé Al igual que tú, sentí, como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande, el creador de la vida No te dejará, sé que te dará, la salida del desierto Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra, de fe, aliento y esperanza Créelo en este momento, levanta tus manos y canta No sé dónde ir, y siento que no puedo más Te acercas a mí, aliento me da A nadie más iré, si solo tú tienes la respuesta Señor, mi aferro a ti, no me soltará Parece como que en lo natural, se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural, existe un mundo espiritual Se está librando una batalla, a tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará, sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más, y el enemigo huirá Levantate ahora y avanza, Dios va cubriendo tu espalda Créelo en este momento, levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo más Te acercas a mí, aliento me da A nadie más iré, si solo tú tienes la respuesta Señor, mi aferro a ti, no me soltarás Contra ti, se escribió un guión, se apostó a tu derrota Pero Jesús lo cambió, le dio un final diferente Al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente, lo que el mundo ve como un final Dios lo ve como una oportunidad, para su gloria demostrar Y que todos sepan que él es real, es más grande que la enfermedad Que problemas o situaciones, puede cambiar tu lamento en baile Y tu llanto por canciones Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo más Cuando no sé dónde ir, te acercas a mí, siento que no puedo más Aliento me, tú te acercas a mí, dándome vida por el valiente A nadie más iré, solo tú tienes la respuesta Señor, me aferro a ti, no me soltarás Porque sé, que no me soltarás Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo más Te acercas a mí, te acercas a mí, aliento me, a nadie más iré Si solo tú tienes la respuesta Señor, me aferro a ti, no me soltarás Vamos monte de pie, que no es fácil lo sé Sé que has pensado rendirte, yo una vez también lo pensé Al igual que tú sentí, como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande, el creador de la vida No te dejará, sé que te dará, la salida del desierto Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra, de fe, aliento y esperanza Créelo en este momento, levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde ir, y siento que no puedo más Te acercas a mí, aliento me, a nadie más iré Si solo tú tienes la respuesta Señor, me aferro a ti, no me soltarás Parece como que el no natural, se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural, existe mundo espiritual